El pueblo mapuche no lucha por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra, un modo de vida que restablece justamente la armonía. Estamos hoy como guardianas de la tierra, defendiendo territorios que están severamente afectados por transnacionales, por megaproyectos extractivistas. Vuelta al Río Nosotros estamos en alerta, no vamos a permitir que lo que vivió la comunidad de Vuelta al Río no lo vuelva a suceder, no lo vamos a permitir. Ellos no pueden ir a agarrar a cualquier gente y golpearlos. ¿Por qué el conflicto se da en la provincia de Chubut? ¿Por qué es geopolíticamente estratégico? En función de los intereses de las corporaciones extractivistas. Ya saben que el conflicto se viene para acá. ¿Por qué? Porque hay una cuestión fundamental que constituye nuestra vida. Nosotros creemos que el valor principal es la vida, no la propiedad. Pero en América, en Indoamérica, hay esperanza, hay posibilidades. Y eso nos convierte a nosotros en el blanco principal de ataques por parte de la corporocracia. Ellos temen realmente que Indoamérica se levante y provoque una revolución que cambie el orden mundial.